Hoy acompáñame a un nuevo capítulo de los misteriosos Vex, los niños de los ojos negros. Cuenta la leyenda que infunden un profundo e intenso miedo, y que en su presencia hay algo de sobrenatural o maléfico. Se dice que pueden ser híbridos extraterrestres, vampiros e incluso los hijos de Satanás. En muchas webs y foros se ha tratado de desmentir esta leyenda, pero esta vuelve con más historias de avistamiento de los niños de ojos negros, y han sido virales a través de toda América. Pero como suele decirse, la realidad siempre supera la ficción, y son varios los relatos que se acumulan en internet desde la década de 1990. Se han reportado personas que han visto a estos seres, tanto en América, Europa e incluso Asia. El más elocuente de ellos, corresponde a lo vivido por el periodista estadounidense Brian Vettel, el 16 de enero de 1998. A continuación, una versión acortada en primera persona de lo que experimentó. Era de noche, recordé que adeudaba la cuota mensual de internet, y para evitar un deseado corte, decidí ir al centro comercial, donde la empresa tiene un buzón para pago fuera de horario comercial. Al lado de la antigua sede de Kamalot, en Avilaim, se hallaba un cine, en ese momento proyectan Mortal Kombat. Así que me estacioné frente a la martesina, para aprovechar la luz y escribir el cheque. Cuando de repente, alguien golpeó la ventana del acompañante. Volteé la cabeza y vi que habían dos niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero tendrían entre 10 y 14 años. Pensé que me iban a pedir unas monedas, e inesperadamente sentí pánico. Fue algo indescriptible, que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió, y en eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía que era. Por inercia bajé el cristal y pregunté que necesitaban. El chico sonrió aún más, y pude ver que sus dientes eran muy muy blancos. Hola señor, tenemos un problema, respondió. Mientras que el otro chico permanecía mirándole fijo, en silencio. La voz era de un joven, pero su dicción era calmada, tal vez muy aplomada para su edad. Sentí ganas de irme, pero no pude evitar seguir oyándolo. Mira, mi amigo y yo queríamos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero. Necesitamos ir a nuestra casa por él, nos llevaría. Oh bueno, fue lo mejor que pude decir. Aquí es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa del rostro. Parecía algo sorprendido, porque no abrí la puerta de inmediato. El niño hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándole algo raro. Él me dice, vamos señor, ¿qué película quieres ver? Pregunté finalmente. Él me dijo Mortal Kombat. Por supuesto contestó. Claro respondí, y miré rápidamente la marquesina y el reloj de mi auto. La película había empezado unas horas atrás, y esta es la última función de la noche. Me interrumpió y dijo, vamos señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar, y nos iremos antes de que lo sepa. Iremos a casa de nuestra madre. Me di cuenta que mi mano estaba en la manija de la puerta, casi por abrirla. Cuando la retiré de manera violenta por algo que me obligó a no mirar a los niños, y cuando los miré nuevamente, volvió en sí. Sí, vi por primera vez sus ojos. Eran negros como el carbón, sin pupilas, sin iris. Solo dos orbes negros, que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. El joven silencioso tenía una expresión de horror que parecía indicar dos cosas. Ocurrió lo imposible y se dio cuenta. El mayor aparentó furia y reiteró, vamos señor, no lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas. Esto nos asustó a más no poder. Con ese tono prácticamente estaba diciéndome, no necesitamos un arma para hacerte daño. Elevó la voz y con palabras que mezclaron enojo y pánico. Dijo por última vez, no podemos entrar si no nos da permiso. Tenía la mano sobre la palanca de cambio, y arranqué en reversa a toda velocidad. Cuando volteó para verlos bien, ya habían desaparecido. En todos los años venideros, el periodista Vettel no volvió a vivir un hecho así. Y es el día de hoy que sostiene esta historia. ¿Qué le pasó esa noche? ¿Qué hubiera pasado si dejaba subir a esos niños a su coche? Una de las cosas que más aterrorista el periodista, es que relatos como el suyo, hay muchos. Lo cierto es que nadie sabe con exactitud quiénes son estos espeluznantes seres, ni la razón del color de sus ojos. Las múltiples teorías apuntan a lo paranormal, y hablan de fantasmas, demonios y vampiros. Incluso, se aventuran a afirmar que se trata de alienígenas. Los más escépticos, dicen que solo son niños con lentes de contacto de color oscuro, con intención de asustar. Pero las personas que se han encontrado cara a cara con ellos, afirman haber percibido un aire de maldad, de malevolencia. Los testigos aseguran que se puede percibir una sensación de profunda oscuridad demoníaca no humano. Entre los informes de aquellos que se encontraron cara a cara con los imposibles, cabe rescatar que se han sentido amenazados, con pánico e incluso, desorientados. Algunos creen que esto, podría ser el resultado de sus ojos negros. Tal vez algún tipo de sugestión, utilizado como intento de convencer a las personas para dejarles acceder al interior de su casa o vehículo. Su persistencia, da realmente miedo. ¿Qué son realmente? Cabe rescatar que debido a la falta de evidencias físicas, pocos investigadores paranormales han afirmado creer esta historia. Sin embargo, hay muchos que piensan que las leyendas de los niños de ojos negros, tienen ciertas similitudes inquietantes, con las variantes de clasificaciones paranormales tradicionales. ¿Acaso serán vampiros? Según detallan los expertos, los vampiros tienen tradicionalmente los ojos negros, por la falta de alma. Curiosamente, los vampiros también necesitan su permiso para poder acceder. Una característica muy consistente de los niños de ojos negros. ¿Podrán ser espíritus? Algunos expertos sostienen que el fenómeno puede tratarse debido a los fantasmas de los niños fallecidos. Espíritus que han perdido su camino, ellos no saben que están muertos, y piden por lo tanto ayuda. Pero ya no son humanos, y por lo tanto tienen una extraña apariencia y comportamiento. ¿Acaso serán demonios? Es lo más probable que sea obra del ser de las tinieblas, puesto que ellos pueden copiar o adaptar su cuerpo físico a cualquier forma, ya que todas las personas han afirmado sentir realmente terror ante su presencia. Un terror irracional, que solamente puede ser explicado por la presencia demoníaca. Sectas o experimentos gubernamentales. También cabe la posibilidad de que pudiese tratarse de la manipulación psíquica de los niños por parte de sectas, que en cierto modo, es tan atrapado como la explicación de la posesión demoníaca, y muchas otras posibilidades sobrenaturales. La realidad es que hay cientos de miles de niños en todo el mundo, que son fácilmente manipulables. Esta teoría también encaja perfectamente, a experimentos de control mental, realizados por gobiernos, y que en la actualidad, ya sabemos que han llegado a utilizar, y se ha continuado utilizando en contra de la voluntad de la persona. Pero en lo que todos los testigos coinciden, es que se trata de jóvenes que de alguna manera buscan ingresar a espacios privados. Una casa, un vehículo, ellos no te pueden hacer daño si tú no me das permiso a entrar. ¿Y qué les ocurrió a las personas que accedieron a abrir la puerta? Nunca lo sabremos. Esto fue, el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!